Renudamos la grabación. Vamos a escribir acá la pregunta asociada a este ejercicio. En donde vamos a decir que la pregunta es determine las reacciones en los soportes A y B. En donde vamos a dejar con más claridad para que se vea bien cuál va a ser el soporte A. Que no se nota muy bien. Ese sería nuestro soporte A. Y acá tendríamos nuestro soporte B. Tampoco se nota muy bien, así que vamos a tratar de moverlo ahí en algún lugar. Porque se puede observar bien esa letra. Pero de alguna manera el soporte del lado izquierdo y el soporte del lado derecho. Piense con eso. Tenemos entonces que desarrollar estas dos reacciones. Pero para poder encontrar en primer lugar estas reacciones, necesitamos saber dónde está la fuerza. Porque lo único que sabemos es que hay una distribución de fuerza dada por este material granular que está sobre esta viga. Recuerden que esta viga, yo la llamo viga, pero puede ser una plancha. Esa plancha obviamente está conteniendo este material mediante unas paredes. Pero para hacer el análisis desarrollamos inmediatamente este tema en 2D. Y esto sería nuestra viga. Por lo mismo, tendríamos que obtener la fuerza resultante. Y innatamente, como les dije ayer, ustedes tendrían que pensar que estaría más o menos por acá. Porque va a estar más cercano al punto B que al punto A. Debido a que la concentración de fuerzas se encuentra más asociada al extremo derecho que al extremo izquierdo. Entonces ahí estaría nuestra fuerza resultante. Ahora, sí lo que tengo que hacer es encontrar esta distancia. Y recuerde que a esa distancia ya indicamos que le llamaríamos el X raya. Que también es algo que tengo que buscar. Porque conociendo eso, voy a poder hacer la sumatoria de momento y fuerza para encontrar RA y RB. Voy a tener una reacción acá en el punto A. Y voy a tener una reacción aquí en el punto B. Y obviamente se mantiene esta fuerza resultante. Que es la que estamos buscando. Es la que buscamos en este ejercicio junto con su ubicación. Entonces, tal como lo desarrollamos ayer, nosotros tendríamos que encontrar la fuerza resultante mediante la descripción, mediante el desarrollo de la integral. Mediante el desarrollo de esta integral. Que sería una integral desde 0 a 10 de 0,5 por X elevado a 3 por DX. Acá, muchachos, lo que acabo de hacer en primera instancia es obtener la altura de cada rectángulo. Y la altura de cada rectángulo se da debido a nuestro W, nuestro W de X. Que si recuerdan, era la intensidad de carga. Y cada rectángulo lo dividimos, o sea, lo multiplicamos también por la base. Tengo la altura y tengo la base. La base es el de X. Esa pequeña base infinitisimal que hablábamos ayer. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Profe, el 0,5 es una constante. Dejéla fuera. Entonces, tendríamos X elevado a N más 1. O sea, A4 dividido N más 1. O sea, 4. Eso tiene que evaluarse en 0 y en 10. Mantengo el 0,5 afuera. Y al interior me quedaría 10 elevado a 4. Dividido 4. Menos 0 elevado a 4. Dividido 4. Claramente, esto es un 0 rotundo. Y mi calculadora la tengo acá. Y tendríamos por acá. 10 elevado a 4. Eso nos da 10.000. Dividido 4. 2.500. Pero, recuerden, multiplicar por 0,5. Y el resultado es de 1.250 N. ¿Por qué N? Porque, mire, la intensidad de carga está en Nm. Entonces, cuando calcule la fuerza resultante, va a entregarme el resultado en Nm. Y cuando calcule el X raya, me va a entregar el resultado en Nm. O sea, aquí sería 1.250 N. 1.250 N. El X raya... Oh, oh. El X raya... Lo vamos a calcular acá. Lo vamos a ver acá abajito. Entonces, voy a borrar acá abajo, porque ya tenemos el resultado este. Y, a continuación, buscamos el X raya. El X raya sería la integral desde 0 a 10, que es el largo, de donde comienza nuestra curva hasta donde termina con respecto al eje X. Ahí están los 10. Y recuerden, la ecuación que usábamos para el X raya comenzábamos con una X. Luego multiplicábamos a esa X por el peso. Por el peso de cada rectángulo. O el área de cada rectángulo. Y el área de cada rectángulo era W por DX. W, sabemos que es 0,5 por X cubo. de X. Todo eso dividido por la fuerza resultante. La fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es de 1250. Y, para ahorrar espacio, yo solamente voy a ir desarrollando el de arriba, porque el de abajo ya sabemos que es 1250. Lo calculamos previamente. Entonces, acá arriba, yo tendría 0,5, que es una constante. La saco afuera de mi integral. Que sería la integral de T0 a 10, límite inferior 0, límite superior 10, por X elevado a 4 de X. De X. Este es 0,5. Este es 0,5. evaluado, entonces, no, todavía no es la evaluación. El 0,5 es la constante, y aquí resuelvo la integral. Sería n igual a 4, por ende me quedaría n más 1, 5, y abajo, dividido por n más 1. y aquí resuelvo. Entonces, tengo que evaluar este sin este elevado a 5. me quedaría acá. 0,5 en vez de X, voy a poner el límite superior, que era 10 elevado a 5, dividido 5, menos el límite inferior, 0, elevado a 5, dividido 5. Tenemos claro que esto es igual a 0, y por ende sería 10 elevado a 5, eso me da 100.000, 100.000 dividido 5, me da 20.000, 20.000 multiplicado por 0,5, me da el resultado de 10.000. Entonces, nuestro X raya quedaría como 10.000 newton-metros, recuerden, y acá abajo me quedaría la fuerza resultante, que ya la habíamos calculado de 1.250, este era newton, aquí yo les comenté ayer que era newton-metros, una fuerza por una distancia, entonces esos 10.000 lo divido por 1.250 y el valor que me entrega es 8 metros, aquí serían 8 metros, eso nos da a entender que la fuerza resultante está muy, muy cercana al punto B, al punto B, ¿no? Entonces, yo cuando tenga que desarrollar este ejercicio y encontrar la reacción en los soportes, si el soporte A le da mayor que el soporte B, algo hizo mal, tiene que revisar, porque en algo se equivocó, no puede ser el soporte A, T, soportando mayor carga que el soporte B, entonces aquí tendríamos nuestro RA y aquí este nuestro RB, entonces ahora para encontrar RA y RB, más sencillo, sumatoria de momento en el punto A igual a cero, sentido horario positivo vamos a indicar, tendremos la fuerza resultante multiplicado por X raya menos RB por 10 igual a cero nuestra incógnita en esta ecuación es RB RB y quedaría entonces la fuerza resultante 1250 Newton por X raya por 8 metros 8 metros todo eso dividido por 10 y esos eran 10 metros recuerde son esos 10 metros la distancia desde RA a RB y eliminamos obviamente ahí ahí entonces tendríamos 1250 por 8 dividido 10 RB va a ser va a ser igual a 1000 newton ¿ya? 1000 newton y lo dejamos acá y lo dejamos por acá ¿no? ahora mediante sumatoria de fuerza ¿no? pero alguien ya me puede decir profe RA es claro que el valor de RA va a ser 250 entonces voy a hacer una sumatoria de fuerza en I igual a 0 ¿qué tendríamos? RA positivo menos FR negativo más RB igual a 0 de espejo de RA el que ando buscando FR como está negativo pasa positivo 1250 RB pasa negativo 1000 ¿qué lo calculamos recién? 1000 newton entonces RA es igual a 250 newton entonces subimos hasta acá y tenemos la respuesta tanto para RB como RA así se resuelve este ejercicio ¿no? así se resuelve este ejercicio tal como les comenté vamos a hacer un ejercicio más de certamen vamos a desarrollar este ejercicio voy a si cargamos un poquito ahí y voy a bajar esto para tener toda la y acá voy a eliminar esto y voy a dejar esta parte acá arriba la parte que hay rayos está aquí ¿no? y ya ya entonces copianlo si quieren por mientras dice la viga que posee un largo de 4 35 metros 4 35 metros se encuentra en equilibrio se encuentra en equilibrio entonces voy a anotar aquí algunos datos del lado datos que no van a estar obviamente en la figura datos datos 2 por ejemplo el largo el largo son 4 35 metros se encuentra en equilibrio posee una carga de forma trapezoidal aquí tengo una carga de forma trapezoidal ¿ya? y soporta una bola de 750 ¿no? newton de peso eso está acá así que no lo voy a anotar como dato hoy ya anotemos como dato W igual 750 newton y soporta una bola de acero de 750 newton de peso mediante un cable que está conectado a la pared ah mire este cable da esta siguiente vuelta inicia acá sube 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 llega a la polea da la vuelta luego baja y se conecta en el cable ¿no? ese es un puro cable dice también eh desprecia el roce y el peso de las poleas ¿no? para cada polea cada polea tiene un diámetro aquí eso sí que lo vamos a notar el diámetro de cada polea diámetro diámetro igual a 400 milímetros 400 milímetros y voy a dejar este más pequeño y este también más pequeño ahí está ahí están los datos y no vamos a hacer lo que dice acá porque aquí me dice eh determine los diagramas de fuerzas de corte y momento flexor esto lo vamos a ver más adelante ¿no? hoy en día hoy en día nosotros nosotros vamos a determinar determine las reacciones en los soportes A y B esa va a ser la pregunta de este ejercicio ¿no? donde profesor ¿dónde está el punto B? bueno el punto B es este que está acá ese soporte ¿no? y ahí está el soporte A por si tiene esa confusión ¿ya? entonces muchachos este ejercicio está asociado a analizarlo ¿ya? tanto con el contenido que vimos a principio lo primero que vimos para este segundo certamen ¿no? y lo segundo que es esta esta distribución de cargas ¿no? carga distribuida en este caso es una carga distribuida trapezoidal entonces vamos a ir generando ¿ya? vamos a ver si puedo vamos a ir generando un pequeño cambio ¿ya? en algunas condiciones todo lo que yo vaya desarrollando acá lo vamos a dejar en este diagrama de cuerpo libre propio que aparece ahí y que tiene esta polea o sea que tiene esta viga y esta viga tiene conectada polea cable esa bola de acero esta carga distribuida hay que hacer un trabajo previo antes de desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la polea el diagrama de cuerpo libre de la polea vamos a dejarlo acá y vamos a estar a la espera ¿no? vamos a decir DSL viga ahí está estamos a la espera primero entonces tengo que hacer alguna serie de transformación acá como por ejemplo primero nos vamos a ir a la carga distribuida ¿no? vamos a la carga distribuida y la carga distribuida mire yo me posiciono acá al inicio y me dice que tiene una intensidad de carga de 430 Nm y si yo me posiciono al final son 680 Nm lo que suelto no es una carga triangular pero tampoco es una carga rectangular no si el ejercicio usted decía esta era una carga trapezoidal entonces lo que podemos hacer ahí dividamos esto la divido voy a buscar uno más grueso acá ahí y así se dan cuenta ahí la primera parte sería totalmente rectangular y la segunda parte la segunda parte sería voy a buscar otro color mejor color que se note aquí ahí acá y acá ahora arriba tiene un rectángulo y abajo o sea abajo tiene un rectángulo y arriba tiene un triángulo correcto entonces puedo calcular esto de forma sencilla puedo decir la fuerza la fuerza resultante la fuerza resultante de un rectángulo se daría como la base por la altura bueno aquí la base es de 1 5 metros ¿dónde aparece eso? acá en la figura me dice que desde aquí hasta acá es 1 5 metros y la altura profesor la altura va a ser la altura menor de ese trapezoide serían los 430 newton dividido metro eliminamos los metros y tendríamos 1.5 por 430 entonces en este caso en este caso son 645 newton 645 newton por otro lado tengo la fuerza resultante tengo la fuerza resultante de ese triángulo la fuerza resultante del triángulo recuerden que el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2 la base es 1,5 metro multiplicado por la altura profesor la altura son 680 newton metro y todo eso dividido 2 y ahí me van a decir profesor esa altura 680 sería desde aquí hasta acá abajo y este triángulo no es totalmente desde ese punto desde este punto de la base acá abajo sino que su triángulo su triángulo es esta altura su triángulo tiene esa altura entonces aquí yo presento aquí este paréntesis y digo que a estos 680 le voy a restar 430 newton metro y ahí me quedo con una altura real de lo que estoy calculando porque si no hubiese sido un error y un error muy común el que le acabo de indicar entonces sería 1.5 punto 5 por 680 menos 430 dividido por 2 y me da 1.5 por entre 4680 menos 430 me da 375 y ese 375 lo divido por 2 y me da 187 coma 5 newton ok entonces ya tengo la fuerza resultante del rectángulo y tengo la fuerza resultante del triángulo la del rectángulo 645 y a ahí y la del triángulo son 187 entonces nos hace falta algo más en todo esto sí profesor le falta encontrar el equirraia tanto del rectángulo como el equirraia del triángulo básicamente el triángulo lo había hecho por el otro lado hemos hemos dicho que el centroide de un rectángulo va a estar donde se intersectan las diagonales en la mitad o sea sería la base dividido 2 la base es 1.5 y eso lo divido por 2 entonces sería 1.5 dividido 2 0,75 metros y para el caso del triángulo yo quiero que quede aquí bien claro muchachos el triángulo si es así va a estar entonces el centroide ese punto que acabo de marcar y la distancia de aquí a acá sería por eso no me entienden de aquí a acá ¿de dónde? de acá ahora lo voy a hacer de ahí a donde está la fuerza sería 2 tercios de la base en cambio acá de la zona más alta al centroide es un tercio de la base ¿por qué hago referencia a esto? porque no vaya a ser que en un certamen el triángulo esté al revés y ahí usted no va a usar dos tercios va a usar un tercio en caso de que esté haciendo la distancia desde el punto hacia la derecha entonces tengase cuidado y acá entonces prosigo digo centroide de un triángulo ojo que esto del centroide de un triángulo no debería conocerlo solamente hoy día probablemente lo vio en matemáticas lo vio en cuarto medio en la media en alguna clase le dijeron que así se calculaba el centroide del triángulo entonces serían dos tercios de la base profesor la base de este triángulo es 1,5 metros 2 por 1,5 dividido 3 exactamente un metro si yo borro acá que esto ya lo tengo listo ya lo tengo listo y lo llevamos para acá ahí ahí y ahí y ahora llevo mi vector fuerza que va a ser más intenso a la viga primero recuerden ¿cuánto mide esta viga? esta viga tiene un largo total de 4 con 35 metros es el largo es el largo total de la viga ahí está el largo total de la viga entonces ahora les dejo la fuerza en primer lugar la fuerza a un metro que sería de 645 que sería new new y el otro y el otro este este está no está disculpe este es 0,45 este 645 no está a un metro está 0,75 el que estaba a un metro creo que lo dije al revés pero ya ahora lo remarco el que está a un metro que pequeño no va a ser lo más grueso este que tiene menor carga pero está más alejado del punto A que es de 100 no voy a ir grueso ahora el numerito lo vamos a hacer más pequeño 187,5 5,5 newton ahí está he solucionado entonces mi primera etapa que estaba asociado a la carga distribuida pero ojo ahora tengo que ir por esta polea y por esa polea entonces yo sé que la polea está sujeta a un soporte y sería este soporte que voy a pintar acá rojo y con un lápiz un arroz por acá todo esto no se nota mucho porque el color que elegimos es muy bueno acá este amarillo todo eso todo eso es nuestro soporte que une de la viga a la polea y la polea al cable ok entonces tengo que generar generar el análisis en primer lugar de la polea porque conociendo lo que pasa con la polea puedo llevarlo a ese pasador que soporta la polea y ese pasador está conectado con ese soporte que se conecta entre ese pasador y la viga son varias vueltas son varias vueltas que vamos a tener que dar y por consiguiente vamos a dibujar vamos a dibujar primero acá nuestra polea aquí voy a poner DCL polea que voy a tener acá de otro color de otro color de otro color está acá rojo ahí y ahí no así va menos va con un ángulo profesor va con un ángulo le voy a decir yo vamos a tener un problema ahí ¿qué problema vamos a tener? el problema que voy a tener ahí que voy a tener que voy a tener que sacar ese ángulo que tiene la polea ese ángulo más que la polea ese ángulo que tiene ese cable disculpe ese cable actúa no como actúa este lado este lado tiene una tensión conocida de 750 Newton hacia abajo esta tensión de este cable también es 750 también es 750 pero aquí tengo que hacer una descomposición de fuerza ¿por qué? porque hay una fuerza que va hacia abajo y hay una fuerza que va hacia la derecha entonces a partir de ahí yo me posiciono acá arriba y lo voy a desde este punto más rojo y el rojo desde este punto hasta ese punto y aquí y acá he formado un triángulo ese triángulo hay ese triángulo puedo encontrar algunas medidas de ese triángulo unas medidas que me lo entrega el dibujo el dibujo me entrega esas medidas ¿por qué? porque me da la altura de ese cateto recuerden que tiene un ángulo de 90 grados y nos entrega la altura como la altura acá pues 0.84 más 0.48 entonces 0.84 más 0.48 me da 1.32 y 2 y profesor ¿qué otra información tenemos? la otra información que tenemos sería este cateto que está acá abajo porque tengo 1.05 que es la distancia a cada centro de cada polea y si a ese 1.05 que es la distancia horizontal a cada centro de polea yo le resto yo le resto esta parte y después le resto esta parte podría conseguir el valor de esa diferencia entonces sería acá el diámetro de la polea lo voy a trabajar obviamente en metro sería 0.4 metros pero yo tengo acá el radio sería 1.05 menos 0.2 que sería el radio de la polea 1 menos 0.2 que sería el radio de la polea 2 eso era como restarle el diámetro sí pero estamos trabajando indicando que este es el radio para la polea 1 y el radio para la polea 2 eso nos da un resultado de 0.65 por ejemplo yo quiero obtener este ángulo teta ese ángulo teta ángulo teta tangente de el lado opuesto 0.65 dividido por el lado adyacente 1.32 por ende el ángulo teta por eso mi calculadora que está en degree digo tangente a la menos 1 en mi calculadora shift tan de 0.65 dividido 1.32 1 1.32 enter el ángulo que se genera de 26 con 216 grados ese es el ángulo teta ese ángulo teta que lo voy a dejar para alguna parte para que obviamente moleste lo menos posible pero que sea fácil de ver porque es parte de este ejercicio de la polea esencial recuerde que nosotros aquí estimamos ese ángulo entonces muchachos ahora que tengo eso tengo que equilibrar esta polea para que no se vaya a generar un traslado un traslado y por lo mismo necesito equilibrarlo mediante vectores que se opongan a los vectores que están actuando en esta polea tengo dos vectores que van hacia abajo este de 7.50 y la componente y de 7.50 por ende dibujo este hacia arriba y en y lo tengo listo está equilibrado y en x bueno va acá oponiéndose a este verde que es la componente x de 750 que está ahí abajo ya a este le voy a llamar este es la polea 1 voy a decir polea 1 r y 1 r x 1 para que recordemos que estaba hablando de las poleas ya entonces r y sumatoria de fuerzas en y igual a cero tendríamos r y 1 menos 7.50 menos 7.50 coseno de teta igual a cero ¿no? voy a hacerlo más pequeñito para que canse coseno de teta igual a cero entonces resuelvo r y 1 ¿no? sería 750 más 750 coseno de ese 26.216 ¿no? y la reacción es 1422 coma 85 newton sumatoria de fuerzas en x igual a cero tendría r menos r x1 más 750 seno de teta igual a cero prende r x1 sería 750 por el seno de 26 punto 216 331 331 coma 32 lo aproximé newton y aprovecho de borrar acá aprovecho de borrar acá y estos dos valores los voy a dejar juntos en algún lado que me imagino que los vamos a ir utilizando lo voy a dejar acá por dentro lo voy a dejar ahí no sé si los voy a utilizar al 100% pero lo voy a dejar ahí ahora ahora voy a hacer otro DCL que va a ser el DCL de este soporte justamente del soporte donde están el pasador que soporta la polea por ende como ese pasador está conectado acá que conecta al soporte con la polea y yo tengo un R y 1 hacia arriba acción y reacción bueno iría hacia abajo iría hacia abajo y el RX1 como va a la izquierda bueno aquí va a la derecha y recordamos un nombre RI1 RX1 este elemento este soporte que está conectado acá abajo con la viga si se da cuenta no está conectado con un pasador está empotrado en un soporte de empotramiento entonces ojo al tener eso ¿por qué profesor hay que tener ojo? porque recuerde usted va a tener que equilibrar esto lo va a tener que equilibrar en primer lugar primero lo equilibro ahí hacia arriba para que se oponga el R y 1 luego lo equilibro hacia el lado para que se oponga al RX1 está equilibrado no profesor no 100% ¿por qué? porque mire el RX1 hace que su sistema vaya hacia allá con un giro horario por ende usted tiene que generar un giro antihorario para para que se oponga para que se oponga a este RX1 entonces voy a generar un giro va a estar acá y vamos a decir que se genera así un giro antihorario que lo voy a llamar M1 ya que le he puesto a todo M M1 este sería RX1 y RI1 mire si yo hago una sumatoria de fuerza en X voy a decir que RX1 es igual a RX1 de arriba con el de abajo y este RX1 con este RI1 y este RI1 son los mismos no hay más fuerza actuando en el eje lo único que me queda a mí en este instante es calcular M1 tengo que calcular M1 tengo que calcular M1 para poder dar respuesta a todo esto tengo dos segundos que estoy tratando de entonces ahí me deja espacio para ir dejando todo lo que me está faltando que en este caso sería M1 sumatoria de momento en el punto voy a llamar ese punto O se va a hacer mi punto O igual a cero que puedo decir ahí que sentido horario positivo R R X1 por cero dos segundos voy a hacer más pequeño el lápiz porque está muy grueso me está ocupando mucho espacio entonces puedo decir acá que esta sumatoria va a ser R R X1 ¿cuál sería la distancia que vamos a ocupar para R X1 profe la distancia de 0 84 prevista aquí ya ¿hay otra fuerza que genere momento en el punto O? no porque R Y 1 llega directamente a ese punto y R X1 inferior está en el mismo punto donde usted está haciendo momento lo único que genera momento es el R X1 superior entonces menos M1 igual a cero por consiguiente el valor de M1 que lo voy a anotar acá para dejarlo inmediatamente sería R X1 era 131 punto 32 que lo calculamos anteriormente ahí está multiplicado por 0.84 el momento que me dio es 278 coma 3 ¿qué unidad? Newton metro ¿no? y ahora borro esto borro la polea y borro el soporte no profesor no borro el soporte todavía ¿por qué? porque ahora usted tiene que llevar todas esas fuerzas todas esas fuerzas que usted obtuvo aquí a su diagrama toda la razón entonces este R Y1 que está conectado a la viga que va hacia arriba aquí iría hacia abajo y este RX1 que va hacia la izquierda bueno lo dibujo hacia la derecha todos conectados obviamente en el mismo puntito y ese punto lo habíamos llamado el punto en algún momento ahí y además hay un M1 profesor M1 aquí lo tiene con sentido la hora del reloj contra el reloj en sentido antihorario por ende nosotros tenemos que dejar acá con sentido horario entonces ahí lo dibujo lo dibujo muy mal ahí 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 está el sentido horario ahí está nuestro momento este le voy a llamar acá R I 1 R X 1 y este va a ser el M1 y ahora sí que puedo borrar esto ahora borro esto y me voy a la otra polea me voy a la otra polea que sería esta polea que tiene una fuerza horizontal y tiene aquí una tensión con cierto ángulo profeo el mismo ángulo que he calculado delante correcto voy a descomponer esta fuerza su componente y de su componente X y voy a agregarle el ángulo teta que sería aquí profeo no era allá arriba mire no allá arriba sí o sea que este ángulo sería 90 menos teta y acá entonces sería teta no hay más que eso entonces está bien que quede ese ángulo ahí de teta este sería 750 porque el ejercicio decía que había que despreciar el roce por ende las tensiones de ese cable en todos lados es el mismo y ahora equilibrio este punto donde está el pasador ahí el pasador soporta todas esas tensiones por ejemplo tengo una fuerza una componente que va hacia arriba tengo una componente que va hacia arriba por ende aquí va a ir hacia abajo ¿sí? y tengo una fuerza que va a la derecha de 750 y una componente X de 750 por ende es muy probable que esta tensión o sea esta componente de la tensión sea menor que 750 claro que es menor que 750 por ende como este es 750 la polea en este instante se está moviendo a la derecha y usted va a decir ah entonces necesitamos que esta polea o sea que esta polea tenga una resistencia contraria a eso se lo va a entregar ese pasador ¿no? ese pasador entonces ¿no? ahora si quedó con duda cuando vea este va a ser R RI2 cuando vea la ecuación se da cuenta que le está quedando positivo RX2 este es mi R RI2 y este es mi RX2 este va a ser 750 coseno de teta este va a ser 750 seno de teta sumatoria de fuerzas en I por ejemplo igual a cero ¿qué tendría? tendría 750 coseno de teta que ya lo tenemos 26,216 menos RI2 igual a cero no hay más fuerzas actuando en el eje entonces sería 750 coseno 26 1,216 RI2 es igual a 672 como 85 newton sumatoria de fuerzas en X igual a cero tengo 750 a la derecha menos 750 seno de teta menos RX2 igual a cero despejo RX2 pasa al otro lado del igual como positivo y sería 750 menos 750 seno de 26 punto 216 4 118 coma 68 newton ahora borro las ecuaciones que ya fueron resueltas junto a ambos junto a ambos antes de eso voy a achicar esto para 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 que me quede después espacio para lo que viene que sería mi RX está muy grande este RX voy a ver un poquito acá voy a tratar de dejar ajustado yo lo estoy haciendo para que me quede más espacio para después ya tengo paciencia en esta parte que tengo que encontrar que aparezca esa cruz y puedo moverlos ahora sí lo puedo mover ya ahí ahí nomás por mientras entonces ahora nos vamos a el soporte ese soporte que está conectando a la viga con el pasador y ese pasador conectaba al soporte con la polea es un elemento así ese elemento lo voy a dibujar acá mejor azul azul y me voy a buscar la fuerza por ejemplo R y 2 que está acá abajo R y 2 pero en la polea en el diagrama parco libre de la polea va hacia abajo por ende acción y reacción aquí iría hacia arriba RX2 que va hacia la izquierda aquí va hacia la derecha y tendría entonces el R y 2 inferior el RX2 inferior tengo que equilibrar esto recuerde esta parte del soporte se encuentra empotrado en una conexión de empotramiento entre la viga y el soporte por lo mismo necesitamos generar un momento porque RX2 genera un giro antihorario miren RX2 le genera esto hacia allá entonces ¿cómo tenemos que reaccionar? tenemos que reaccionar con un sentido contrario oponiéndonos al giro que nos provocaba RX2 y a este le voy a llamar mi m2 ¿cómo calculaba? antes de este era R y 2 superior RX2 superior sumatoria de momento sentido horario positivo por ejemplo voy a hacer el momento le voy a llevar el punto punto C el punto C el momento en el punto C igual a 0 tendríamos m2 positivo porque estoy diciendo que los que hacen horario positivo o los que hacen horario sentido horario los que generan giro con sentido horario van a quedar positivos ahí está mi m2 menos RX2 pero ahora no lo multiplico por 0 84 ahora lo multiplico por 0 48 porque ahora estoy en este en esa moneda ahí está 0 48 igual a 0 entonces el m2 el m2 va a ser igual a RX2 418 punto 6 8 multiplicado por 0 punto 48 da el resultado de 209 209 96 newton metro entonces ahora voy a borrar esta volea que ya tengo resuelto este diagrama ya lo sé y me voy a buscar mi m2 ahí está mi m2 ahí mi m2 ¿por qué no borré el soporte? porque ahora tengo que llevar esas fuerzas y es el momento a nuestro dibujo de nuestro diagrama de cuerpo libre que después voy a traer todo el diagrama de cuerpo libre r i2 r i2 va a ir hacia arriba porque acá está hacia abajo por ende aquí lo dibujo hacia arriba y el r x2 que va a la izquierda que va a la izquierda aquí lo dibujo a la derecha y me queda el giro sentido de las manecillas del reloj ¿cierto? aquí son las 12 las 3 las 6 las 9 entonces tiene sentido horario y aquí yo lo voy a dibujar entonces con un sentido contrario al sentido horario o sea sentido antihorario tengo un sentido el m1 en un sentido horario y el m2 con un sentido antihorario m2 y ahora sí que borro esto voy a buscar mi diagrama de la viga ahí está voy a alargar un poquito más ¿ya? lo voy a dejar más acá y a continuación voy a dejar descrito los posibles reacciones que sería mi reacción en el punto A mi reacción en el punto B en el punto A también habría una reacción en el eje X porque recuerden que es un soporte que tiene un pasador y el fijo como tengo dos fuerzas que van en el sentido del van en el sentido X positivo yo dibujo acá contrario ¿ya? entonces antes de eso le voy a poner nombre ¿ya? a estos dos que este era el R y dos y acá teníamos nuestro RX2 ahora más grande voy a darle el valor acá el nombre al RB yo lo dibujo hacia arriba si me da negativo es que puede que esté generando un sentido contrario por eso aquí tiene ese soporte por ambos lados móvil ¿ya? este sería nuestro RAI y este es nuestro RAX recuerden que yo ando buscando RA y RB RB lo voy a obtener cuando calculo de inmediato RA voy a tener que hacer un trabajo previo de la raíz cuadrada de RAX y RAI ¿no? ¿no? entonces aquí voy a tener una ecuación muy muy grande ¿no? y voy a comenzar con una sumatoria de momento en el punto A para descartar esos dos incógnitas que tengo ¿no? sentido horario positivo ahora voy a hacer las ecuaciones de equilibrio recién voy a hacer las ecuaciones de equilibrio ¿no? tengo ecuaciones de equilibrio entonces ¿qué diría? 6 45 no voy a poner la unidad para no alargar más la ecuación 6 45 por su distancia y aquí está 6 45 por su distancia por 0 75 menos mal que lo fuimos dejando ahí ordenadito la otra más 187 5 ya me escriben allá de que no vaya más despacio ¿dónde? ¿dónde? ¿me retrocedo algo? ah ya ¿no? ya voy a reafirmarle que ahora voy a hacer una sumatoria una sumatoria de momento para equilibrar esta viga ¿no? esta viga la tengo que equilibrar para conocer lo que es la reacción en A y la reacción en B ¿ah? entonces como ya fui ordenando cada carga que me entregaban los diversos elementos ¿ah? ahora voy a ir desarrollando el paso a paso para la sumatoria de momento después una sumatoria de fuerza en X después una sumatoria de fuerza en Y tal como lo hemos hecho anteriormente entonces yo voy a hacer aquí mi momento dentro del punto momento en el punto A ¿ah? hacer un momento en el punto A RAX y RAI no me generan momento ¿ya? no generan momento allá con el equilibrio de la vida entonces ahora empiezo a hacer la sumatoria y me acuerdo que este C45 fue la primera fuerza que saqué que estaba dado por la fuerza resultante de la mitad de este trapezoide que dijimos ah lo vamos a calcular mediante un rectángulo y un triángulo entonces esta es la parte del rectángulo ahora viene la parte del triángulo que sería los 187,5 aquí están por 1 por 1 que es un metro ¿ok? después sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando y me encuentro con M1 ¿ok? M1 tiene un giro con sentido totalmente horario y como estoy haciendo una sumatoria estoy haciendo una sumatoria de momento y si el momento es horario es positivo porque si tengo un giro con sentido horario voy a dejarlo positivo justamente M1 es sentido horario entonces aquí más M1 y M1 son 200 aquí está M1 aquí está 278 coma 3 sin distancia porque es un momento miren la unidad que tiene Newton metro ¿ok? después veo RI1 sentido horario me genera un sentido horario entonces aquí sería más RI1 y RI1 es mil aquí está es mil cuatrocientos veintidós como 85 como 85 como 85 ¿por qué distancia? profe la distancia justamente de este pasador que sería S más S porque usted está haciendo el momento en el punto A entonces ahí sería 1.5 más 1.12 2,62 metros el RX1 el RX1 genera momento no profesor porque si usted lo proyecta llega justamente al pasador A está actuando de forma axial en el eje por ende no genera momento bueno seguimos M2 M2 tiene un giro contrario antihorario bueno entonces sería menos menos M2 y M2 lo calculé en algún momento aquí está menos 2.296 RI2 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 ah perfecto está llegando un giro hacia arriba o sea disculpe va hacia arriba y por ende le genera un giro antihorario le genera un giro antihorario al sistema está generando un giro así obvio porque va hacia arriba por ende le genera un giro antihorario como que estuviese levantando el sistema entonces sería menos RI2 lo calculamos allá está 672 como 85 multiplicado por la distancia y la distancia va a ser 1.5 más 1.12 12 más 1.05 la distancia de 3 coma 67 7 estamos listos ahí no profesor porque mire está puro sumando y no hay ninguna incógnita ahora viene RB menos RB porque RB negativo que es una fuerza que va a ver arriba si la dibujé hacia arriba y genera el mismo giro que genera RI2 un giro antihorario negativo y aquí muchas veces se tiene el error porque ponen igual a 0 y RB es solamente una fuerza y aquí yo estoy sumando distancia disculpe estoy sumando momentos que es una fuerza por una distancia en este caso sería 4 coma 35 igual a 0 voy a hacer lo siguiente este RB RB por 4 coma 35 lo voy a pasar al otro lado y aquí voy a poner el valor que me va a dar en la calculadora de todo este gran resultado que tengo ahí arriba entonces sería 6 45 por 0.75 más 187.5 por 1 más 278.3 más 1422.85 por 2.62 menos 200.96 menos 672.85 por 3.67 y el resultado es de 2.67 7 coma 0.9 y ahora RB pasa dividiendo ese 4.35 y el resultado es 4 6 1 461 coma 4 y 1 aquí voy a poner RB es igual a 461 coma 4 newton les dejo un poquito la la ecuación y sigo y por mientras voy a calcular la ecuación el RI 6 45 más 187.5 más RI 1422.85 menos 6.72.85 y menos 461.4 RI lo hago por temas de tiempo porque ya estamos llegando al término RI le va a dar 1121 como 1 newton es una sumatoria de fuerzas no más lo que ve iba hacia abajo contra lo que iba hacia arriba y en el R RA X sería 331.32 más 418.68 750 newton y el RA recuerde el RA el RA es la raíz cuadrada de 750 al cuadrado más 1121 coma 1 al cuadrado entonces es la raíz cuadrada aquí está la raíz cuadrada de 750 al cuadrado más 1121.1 al cuadrado cierro la ra es igual a 1348.8 newton ese fue el ejercicio de un certamen que creo que era del 2019 ¿no? del 2019 sí exactamente fue el año pasado ahí yo les voy a subir este ejercicio el video igual pero les voy a subir este ejercicio para que lo tenga y varía algunas cosas y vuelva a hacer un ejercicio parecido a este pero usted entendiendo igual le voy a subir otro ejercicio que es un poquito más complicado que esto pero para que vaya reconociendo cómo se desarrolla voy a detener un ejercicio